Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más Pedro Gómez Molina nació en La Habana, Cuba en 1950 Llegó a Puerto Rico a los 12 años 1962 y cruzó estudios en el Colegio San Conrado de Ponce donde fue presidente de su clase graduanda Ingresó al Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez en 1968 recibiendo su bachillerato en Ingeniería Civil en 1973 Pedro participó en los equipos de voleibol de los Tarzanes de Mayagüez Leones de Ponce y Gigantes de Arjuntas pero no los changos en aranjitos A eso le dimos pela Cuando estos quedaron campeones nacionales en la temporada de 1973 fue miembro del equipo nacional de voleibol de Puerto Rico en 1968 el ingeniero Gómez comenzó su carrera profesional en el campo del diseño estructural bajo la tutela de su maestro el doctor Walter M. Ruiz de Mayagüez En 1976 se une a la firma de construcción Edwin Lubriel Construction Company y luego en 1979 funda su compañía bajo el nombre de Constructora PG Incorporada lo cual recibió el premio otorgado por el C.I.A.P.R. Ponce por la obra sobresaliente del año al restaurar el Castillo Serrayés de Ponce en 1987 En 1980 establece la firma de ingenieros Pedro Gómez y asociados y en 1982 incorpora la firma Inversiones Olpen Incorporado Desde muy joven Pedro se interesó por la literatura convirtiéndose en ávido lector de la literatura hispanoamericana ha escrito cuentos, ensayos filosóficos y poesía y ha participado en recitales poéticos En estos momentos está trabajando en su primer poemario que se publicará en verano de este año La poesía que voy a leer es No comprendes ¿Por qué me esperas si nunca me he ido? ¿Por qué me juzgas si he estado contigo? Es que no comprendes que valen amigos de barra que valen amigos de juegos y al llegar a viejos solo valen amigos de infancia Estos son los amigos ciegos ¿Qué quieres a cambio si ya no lo tengo? Solo tengo vida y eso me basta Solo sé que soy y eso me llena Solo tengo amor para unos pocos y eso me atormenta Vivo de día De noche muero O mejor dicho Ya no vivo, solo espero ¿Es que no comprendes? Nunca he tenido lo que quiero Nunca he querido lo que tengo Ahora Luz divina es mi anhelo Fe ciega mi consuelo Ahora ya sé lo que tengo Ya nada más quiero Quiero agradecerle a Yanet Que tuvimos Tuve el privilegio de conocerla en Palmas del Mar En uno de los eventos del Festival de la Palabra Algo así ¿verdad? Y entonces pues me invitó a participar con ustedes Los felicito de todo corazón Para mí esto es un bálsamo refrescante Viniendo yo de la industria de la ingeniería Y de la construcción Coger ese oasis De sentarme a escribir Así que de todo corazón Ofrezco mis poemas ¿verdad? Con lo que se desborda en nuestro corazón Como dice mi libro que ya salió Ya salió un libro que se llama Hojas sueltas de mi árbol Que es un híbrido literario Donde hay poesía Enmascarado en una historia de amor Y con su mensaje filosófico y etc Es para desbordar el corazón de las personas Como hacemos todos los poetas Tengo el honor de presentar A Edgardo Egui Rivera Rodríguez Egui es oriundo de Camuy, Puerto Rico Posee un bachillerato de Humanidades En la Universidad de Puerto Rico Y graduado de la Facultad de Derecho Eugenio María de Osto de Mayagüez Sus primeros intentos creativos Fueron en sus años universitarios Los cuales se perdieron En una fogata accidental En el año 2003 Llegó a la Asociación de Poetas de Camuy Y por primera vez Comienza a compartir sus creaciones Al punto que es vicepresidente de la asociación Además funge como maestro de ceremonias permanente Ha estado en recitales colectivos En varios pueblos de Puerto Rico Fue conductor por dos años De noches de arte y poesía En café de Andrés en Camuy Que incluía poesía, canción De cantautores Y exposiciones de pinturas y artesanía Participó de la antología Poemas Dedicados a su pueblo de Camuy Hoy está en preparación De su primer libro de grabación Y un disco recital De la utopía destilada a la amargura De lo amargo y el regreso Y el poema que escribió él Que le vamos a leer Se titula Madre Cuando cierro fuertemente los ojos Buscando en mi interior lo más tierno Al corazón tal y como es Espontáneo Me grita la palabra Madre Cuando miro al cielo Buscando la distancia Tratando de encontrar todo aquello Que es inmensidad El corazón tal y como es Espontáneo Me grita la palabra Madre Cuando la vida se torna Turbulenta Cuando me golpea Como mar embravecido Cuando es necesario Una tabla de salvación Antes Antes de sucumbir El corazón tal y como es Espontáneo Me grita la palabra Madre Cuando busco juntas Todas las sonrisas Buscando encontrar Toda la alegría Junto y en un solo lugar El corazón tal y como es Espontáneo Me grita la palabra Madre Porque madre mía Si pienso que eres todo No me equivoco Vas a imaginar la tibieza De tu primer lecho Tu vientre El calor de tu primer abrazo El néctar de tus senos Pero sobre todo Esa primera mirada Transparente Que aún antes de yo llegar Tu me brindabas Sobre todo Madre Tienes la gran virtud De siempre estar Por encima del dolor De la alegría Del tiempo De la distancia Del error Y de la ingratitud En tanto reconozco El primer regalo Que Dios me hizo El más grande El más perfecto El más necesario El indispensable Gracias Dios Por mi madre Ese poema Tiene más de 20 años Pero mi mamá Decidió Ser libre Pasear por la galaxia El séptimo cielo Y adquiere un significado Mucho más De más fuerza En mi corazón Hay uno De los hermanos Poetas Que siempre dice Hermanos en las letras Me toca presentar Un hermano en la letra Que hemos compartido mucho Amistad muy profunda Y muy bonita Luis O. Carrasquillo Córdoba Es que él Aún viviendo Como él mismo dice Que nació en la capital De la tradición Loisa, Puerto Rico Posee un bachillerato En ciencias De enfermería Es locutor Comercial En el 1914 Expuso varios De sus escritos En la antología Trece estrellas Poeta y declamador De los preferidos Mi preferido Ya lo verán En su momento Ha recitado Poemas De su autoría Y de otros compañeros Poetas En múltiples lugares De Puerto Rico Y cuando yo leí Esta parte Que yo leí Considera Que lo más interesante De la poesía Es que en ella No hay límites Puede escribir Sobre experiencias Propias De otros Puede utilizarla Con método De su agogo O para llevar Un mensaje De conciencia Por otro lado Un poema Te puede enamorar Hacerte reír O llorar En fin Va a desatar Algún sentimiento Con el que te vas A sentir identificado Porque como ya yo Yo ya dije Dice él Verdad La poesía No tiene límites Y se van a dar cuenta Con este poema Que voy a tratar De hacer La duda Si ella pensara En mi Como yo pienso En ella Son las palabras Que mi corazón Encierra Cuando no La siento cerca Solo Si de forma Alguna Ella pudiera Saber esto Que entreteje Mis sentimientos Yo saldría De esta duda Que me destruye Por dentro Ayudándome El viento Llevando Estas palabras Hasta de su alma Las puertas Sería la mejor manera Entonces De mi Sería esta duda Maldita duda Que quema Como fuego lento Si ella pensara En mi Como yo pienso En ella En todo momento Un placer Haberle escuchado Haber escuchado De su labio Ese poema Gracias Y él es tremendo amigo Al cual quiero Y aprecio un montón De muchos años Hermanos en letras A mi me honra Es un placer Es todo un honor Poder presentar A una mujer Elegante Y maravillosa Y tengo el placer De poder leer Uno de sus poemas Y también Su biografía Ella es Lourdes Collazo Lourdes M. Collazo Es nacida El 29 de enero En San Juan Puerto Rico Graduada De bachillerato En gerencia Y mercadotecnia De la universidad De Puerto Rico Recinto de Río Piedras Y un Jurisdoctor Con honores De la universidad Interamericana De Puerto Rico Ha publicado Los poemarios Bórrame Edición de autor Duchas blancas Poemas de amor Con publicaciones Gaviota Escayola Por Latin Heritage Foundation Con sede en New York Cartas al vacío Y vitrinas De ciudad Bajo el sello De casa De los poetas Editores Fue incluida En las revistas Liderarias Inopia Puerto Rico Palabras diversas De España Factum Y monolito De México O de México Ha sido invitada Varias veces Al festival Internacional De poesía En Puerto Rico New York Sus poemas Próxima Última Y Opidio Fueron seleccionadas En el certamen Grito de Mujer 2013 14 Y 15 Respectivamente Su poema No hay definición Donde no hay tierra Ganó en el 2014 El segundo premio En el certamen De poesía De casa De los poetas Editores El municipio Autónomo De Caguas Le hizo un reconocimiento Por su aportación A la cultura En el 2014 Durante la celebración Del festival De la poesía Y créanme que es todo un honor Inmerecido El poder leer Una de sus obras Fluimos Me destierro De ti Ya no hay azul Suficiente Y te destines Con el fluir De las estaciones El estío Ha congelado Nuestro otoño Silenciosa partida Que me hace mariposa Con un vuelo Corto a la ilusión Mientras se desprende Lo secreto De mis alas Hasta inmortalizarme En las rocas O en el verde crudo Del quebranto Desaparezco Allí Donde los hijos Lloran Donde las viudas Danzan entre flores secas La irreal espera Que las ha rendido Ya no suplicaré A tu oído Sigiloso Que escuche Platónica A la víctima De un verso Escrito con la tinta De un corazón Rasgado Que subsiste Tejiendo latidos A tu ritmo Hoy los niños No corren Han vencido Tus brazos Ahora el tiempo Te sobra Para el beso pasivo Para el abrazo tibio Y el jardín descuidado Pero El cristal Refleja A la arrogada Niña En la nada Sucedida De las tiernas Miradas Porque la vida Fluye Porque todo Termina Muchísimas gracias A todos Es un gran honor Estar aquí Es una gran oportunidad Y es un foro Que se abre Para muchas personas Tengo el placer De presentar Esta noche A Susi Medina Fue nacida En Utuado Puerto Rico Tuadelteña Por adopción Posee un grado Universitario Como asistente Administrativo Su trabajo literario Ha sido reconocido En los certámenes literarios De la Universidad Politécnica De Puerto Rico En los géneros De poesía Y ensayo 2010 2011 2013 En la American University De Puerto Rico 2009 2010 En los certámenes literarios Manuel Joglar Cacho Auspiciado por el Centro Cultural José S. Alegría De Manatí Puerto Rico 2008 Y 2010 Y en las antologías Suturas 2014 Y Flores Silvestres 2016 Del Festival Internacional Grito de Mujer Ha participado Durante seis años Consecutivos En el Festival Internacional De Poesía Puerto Rico Como poeta nacional Sus poemas Han sido seleccionados Para publicación En el periódico Horizontes En la revista De literatura Y arte Contemporáneo Portorriqueño Inopia En la revista Literaria Monolito De México En el volumen Tres Del libro De Historia Toa Alta Territorio Del Josco Y en la revista Echo Del Toa Volumen 1 Y 2 Publica su primer Poemario Titulado Orfandad De la Llama En el año 2012 Tiene inéditos Los poemarios Brumedad El dolor De la lluvia Y otros De Jaicú Titulado Reflejo De Mis Huellas Actualmente Trabaja En su quinto Poemario Colaboradora Del Festival Internacional De Poesía Puerto Rico Y miembro Del círculo Literario José Pablo Moreles De Toa Alta Voy ahora A tener el honor De leer un poema De la compañera Aullidos de Noctambulas En luciérnagas En mi último parto De estrellas Te alumbré Locura de noche Apretujada Te descubrí en un conjuro De tinta Para parirte En la lágrima De mi ojo izquierdo En este séptimo día Cobijo heridas En hibernación Amaso palabras Sobre un prisma Jequejombroso Calcino lamentos De mis costados El grito De la oscuridad Traza grutas Que alborotan Mi trintero Resucitas En un enjambre De letras Ante el asombro Se desbordan Los astros En aullidos De noctambulas Luciérnagas Elisaura Vázquez Ayala La biografía De Elisaura dice La poesía Es la herencia De las mujeres De su vida En lo escrito En lo declamado Y en lo vivido La poesía Es el instrumento Para dar a conocer Los sentimientos Y cuestionamientos Que experimenta Concluye Que la poesía Existe para cada ser humano En la academia Y en el barrio El privilegio De la educación Viste la poesía De formalidad Y prestigio Y el pueblo La viste De ropas Transparentes De puro sonido De la voz Y a veces De anonimato Pero poesía Al fin Para las almas Elisaura Ha publicado Su poemario Titulado Mi amor negro Y el libro De cuentos Para niños El árbol Revolucionario Reconocida Como poeta Joven Del año 2010 Por la asociación Puerto Riqueña De la UNESCO Fue parte Del grupo De poetisas Las musas Descalza Y del colectivo Ovejas negras Actualmente Forma parte Del conjunto Que integra Música y poesía Bajo la luna Y del junte Poetas de Puerto Rico El poema Que voy a leer De la compañera Elisaura Hombres De faros Hombres Hombres De faros Que invocas Criaturas Del mar Persigue Sus alas De agua Sin poderlas Tocar Desafío De luces De instintos Viejos ¿Qué vienes A buscar? Aleja Tu tormenta De vidrios De mi orilla Que en penitencia Va Aleja Tu bote De mis aguas Calmadas Mientras Te arrebatan En tempestad Hombres De faros De desnudeza Medias Define Naufragar Para que no te devoren De bocados Para que no te laman De tus contornos La sal Hombres De faros De inocencia De niño A este animal Antiguo No lo invoques Más Retira Los desafíos Tus susurros Tus nombres Falsos Tu piel Negra De coral Retira El sueño Que me diste Y guárdalo Junto a la luz Que me quiso guiar Guárdame El beso Debajo De las piedras O en la esquina De tus labios Para que no lo pueda Encontrar Y a mí me corresponde Presentar al poeta Pedro Juan Ávila Justiniano Pedro Juan Ávila Justiniano Poeta Dramaturgo Narrador Y promotor Cultural Nació en Manatí Puerto Rico Estudió en las escuelas Públicas De este pueblo Y en la Universidad De Puerto Rico En Río Piedras Ha recibido Varios galardones Por su obra Poética Y dramática Su drama Hay un grito En mis huellas Recibió el primer Premio En el Festival Internacional De teatro En República Dominicana Como poeta Pedro Juan Ávila Ha recibido Varios premios Y reconocimientos Entre estos Una mención De honor Del prestigioso Instituto De Literatura Puerto Riqueña Algunos de sus poemas Han sido traducidos Al portugués Y al inglés Muchos estudiosos De la literatura Han valorado Su obra Poética Adrián Santos Tirado Germán Laureano Marcelino Canino Reynaldo Marcos Padua Edgardo López Ferrer María De los Milagros Pérez E Iris Miranda Entre otros Figura Como poeta En algunas Revistas Y antologías Entre estas Poesía De Puerto Rico Cinco Décadas 1950 Al 2000 De la fundación Editorial El perro Y la rana Y el libro Verde Festival De poesía De Puerto Rico 2012 Del Instituto General De Cultura De Tabasco México Algunos de sus textos Han sido traducidos Al inglés Y al portugués Pedro Juan Ávila Justiniano Ha publicado Las siguientes Obras El drama Introducción A su estudio Departamento De instrucción 1992 Antología De autores Manatienos Junta La doctora Milagros Agosto Club De altruzas Manatí 1992 Para espigar Mi poesía Poesía Publicación Del autor 1998 La noche Desvelada Poesía Editorial Último Arcano 2003 Mención De honor Del Instituto De Literatura Puerto Riqueña Temblor Acorralado Poesía Editorial Guajana 2005 La huella Sobre el tiempo Poesía Obsidiana Press 2007 Acordes Afanosos Poesía 2010 Terranova Editores El caminante Del sombrero Blanco Novela 2011 Casa De los Poetas Para volver A mirarte Cuentos 2016 Editorial Guajana Las obras Dramáticas Del autor Están recogidas En su libro Del secreto Al destello Ustedes saben Lo que implica Para mí Leer un poema De este señor Después de Esta trayectoria Me pregunto Si saben Mis amigos Que hay que Tejer la estrella En el grito De un rayo En la rajadura De un fuego Porque nuestra Bandera Ya no quiere Florecerse De elogios Junto a un Hipno Licuado Y desteñido Hace falta Que camines Tremecidas Asusando Las voces Para que Sentencen A los reptiles Hace falta Que sus franjas Sean puñales Que atraviesen Los miedos Que su lular Al viento Sea un tambor De batalla Contra la sumisión Que esta bandera Unde sobre los muros Que digamos Junto a ellas Que somos Una tierra Arrebatada Que nuestro suelo Es un pálido Sapo Ñangotado Los mogotes Esperan A la divina furia Los ríos Aguardan Por llenar Los cántaros Esta noche De junio La fermentada Voz Saliva En los semáforos Los colmillos Se ceban En sus templos Nuestros pájaros Siguen hundiendo Su sed En la sequía No sabemos Si estamos Varados O hastiados De sentir Que se ahoga La risa De los débiles Que los anillos De sus planetas Son solo vidrios Mancillados Cárceles Y sepulcros Se hinchan Como perros Podridos Somos los anatemas Que se atragantan Con su sarta De hojas Horas Cuadriplénicas Es el momento De hincar Nuestra bandera Alzarla Como un inmenso Guaraguau De alborada Como una cruz En resurrección Tremendísima poeta Como Elizaura Leyendo La poesía Tremendísima De este otro Eso es magnífico ¿No creen ustedes? Don Pedro Juan Presenta su libro De cuentos Titulado Para volver A mirarte El día 17 de agosto En Casa Norberto En Plaza Las Américas A las 7 de la noche Si quieren escuchar Saber De lo que este señor Escribe en cuentos Estén allí Nosotras Que usted esté aquí Con nosotros Yo soy el honrado Realmente Y lo digo Con toda sinceridad Muy emocionado Por toda la actividad Pero especialmente Por esa presentación Por esa lectura De ese poema Y humildemente Estoy aquí Para compartir Mi poesía Y lo que soy Con todos ustedes Me honra estar aquí Me enorgullece Ser su hermano poeta Y agradezco a todos ustedes Especialmente Ginette Por esta oportunidad Y ahora quiero presentar La publicita poeta Lucía Cruz Lucía Cruz Nació en el pueblo de Guayama Es poeta y profesora Y estudiante doctoral De literatura En el centro de estudios Avanzados De Puerto Rico Y el Caribe Posee un bachillerato En estudios hispánicos De la universidad De Puerto Rico En Calley Y una maestría En literatura De Puerto Rico Y el Caribe Aunque cultivaba Las letras Desde niña Comenzó su sendero Literario Formalmente En el año 2005 Cuando resultó Ganadora Del primer premio En el certamen De poesía De la universidad De Puerto Rico En Calley Con el poema Astronomía Y desamor En el año 2006 Publicó Su primer cuento Marbella Bajo la editorial SM Su obra poética Ha sido parte De diversas antologías Como Fronteras De lo imposible De editorial Casa de los poetas Antología Del centro De estudios Poéticos De Barcelona España Antología 13 De la Azabache Y en la Antología Ciclema 575 Di lo que Quieras Decir 2016 De la editorial Escriba New York City Además Ha colaborado Con varias revistas Como Revista Digital Caminos Convergentes De la Universidad De Puerto Rico En Río Piedras Revista Letras De la Universidad Metropolitana Y con Encuentro Al Sur Un espacio De rescate Cultural En el sur De Puerto Rico Lucía Cruz Un aplauso Para Lucía Voy a leer su poema Mensaje Nublado Dígale a ella Que necesitamos Su voz En la Ventana Que llegue Sus tules Grises Bordados Con lentehuelas De relámpagos Dígale Que la Esperamos Para amarla De la forma Más sincera Por colectar Nuestras Lagrismas Más sentidas Las que guardamos En la sorpresa De la Escorrentía Nunca Antes Vista Dígale Que cuando Llegue No Presuma Abrigos De pieles Heladas E inquietudes Perlas E inquietantes Perlas Que extienda Sus brazos Para que Acorrale Valles Y cosechas Pétalos Dormidos Ojos Apagados Y ríos Sin fuerza Dígale Que sus Puntadas Viven Paralizadas En la Alegría De la Yerba Seca Como Recodo Íntimo De los Mejores Días Un Manojo De luceros Estrellados En la Tierra Si la Compañera Estuvo Emocionada Al declamar Un poema De este Bardo Pues yo estoy Igual de nerviosa Antes Verdad De presentar A la Compañera Gracias Don Pedro Gracias Y felicidades A todos Los compañeros Quiero presentarles A Elba Iris Ortiz Bruno Desde muy Pequeña Las artes Estaban muy Presentes En la vida En la vida De Elba Ortiz Bruno Tomó Clases De ballet Bailes Españoles Clases De declamación Y piano Y participaba En obras De teatro Incluso Le gustaba Escribir En la universidad Estudió Humanidades Estudió Cerámica Escultórica Y tomó Clases De pintura Las cuales Sigue tomando Cada cierto Tiempo Ha participado En más De veinticinco Exposiciones Colectivas De pintura Escribe Poemas Cuentos Para niños Y adultos Algunos De sus Poemas Aparecen En dos Antologías Grito De mujer Y antología Nueva generación De poetas Manateños Fue Comerciante Durante Varios Años Trabajó En la comisión De vivienda De la cámara De representantes Luego Casi Dieciséis Años Laboró En la administración Municipal De manatí Creando Y dirigiendo La oficina De asuntos Culturales Y administrando El teatro Taboas Ofreciendo Programas Para niños Y adultos Y organizando Una gran cantidad De eventos Culturales Es miembro Fundador Del grupo De creadores Manateños Y del grupo De pintores Manateños Participa Activamente En recitales Poéticos En la isla Esta noche Les recitaré Vestida de blanco Me vestiré Con ellas Con ellas me cubra Mercedes Mercedes Carrión Torres Mercedes Nació Un 28 de mayo En el pueblo De Fajardo De Puerto Rico Comenzó estudios En la universidad Interamericana Completó estudios En ciencias Ópticas En el colegio De ópticos De Puerto Rico Lo que le permitió Trabajar En ese campo Por 28 años La poesía Estuvo siempre En su vida Aunque sus escritos Los consideró Parte de su privacidad Por lo que todas sus poesías Son inéditas Fue ávida Ávida Lectora De la obra De Julia De Burgos Gabriel García Márquez Frida Calo Y Pablo Coelho Entre otros Carrión Indica Que con Todas Estas Glorias De la literatura Comprendió Que podía Sacar Sus sentimientos Desde sus Adentros Y plasmarlos En papeles En estos momentos Se encuentra Trabajando En su primer Poemario Ha sido escogido El poema El mundo Que soñamos La sombra De las palmas Me enloquece Las cristalinas Aguas Del mar Me enternecen Son refugio De paz Para mi mente Para olvidar Del caos Existente Para olvidar La violencia Que atormenta Donde la paz Ya no suena Como antes Porque olvidamos Lo bueno Que queremos Creado en este mundo Para humanos Donde todos Donde todos Donde todos vivimos Separados Por estúpidas guerras De los hombres Donde todos queremos más Donde todos vivimos Con pesares Donde algunos Hacen las leyes Y luego las violan A su suerte En este mundo En este mundo bendito Debemos ser Hermanos Roguemos Que llegue la paz Vivamos El mundo Que soñamos Esta noche Voy a A presentar A Lourdes Janet Crespo Couto Lourdes Janet Crespo Nació en octubre De 1962 En Manatí Donde vive Es una reconocida Artesana De su pueblo Se considera Obrera Y fiel defensora De la cultura Puerto Riqueña Se graduó De la escuela Fernando Callejo De Manatí Estudió artes gráficas En la Universidad De Puerto Rico Donde se interesó En las áreas De las artes Fotomontajes Manualidades Y belleza Mientras perfeccionaba Sus destrezas Y exposición En el campo De la restauración Artesanías Y pinturas Se desempeñó Como consultora Para reconocidas Firmas de cosméticos Desde muy joven Escribía cartas Y poemas Donde dejaba escapar Sus emociones Y sentimientos Ha publicado Un poemario Titulado Bañada de luna Y una novela Corta Titulada Reflejo De un sueño De amor También participó En la antología Nueva generación De poetas manatieños En este momento Trabaja En su segundo poemario Participa activamente En recitales De poesía En su pueblo Pertenece Al grupo Pintores manatieños Creadores manatieños Y es parte De la junta De directores Del centro cultural José S. Alegría De Manatí Pasaré a leerles El poema De Lourdes Que se titula Nayade Gloriosos Arreboles Crepúsculos Grises Saltan Notas Relucientes En otoñal Placidez De colores De primavera Irrumpen Sus destellos Aromas De cerezos Tiñen Mis hojas Caídas Luz a mi Desgastado Madero Energizas Con risa Efervescente Das Imagen A mis espejos Regocijo Y fiesta Jovial Nayade Yesca Que me enciende Fruto de la vid Que me motiva Dime ¿Qué hago Con mis hojas secas? Aquí Entonadas Mis ramas Vanas Riega Mis pies Inertes Devuelve Anhelos Vida Luego del invierno Ardiente Aire Lumbre Y fuerza Danza Nayade Mientras Mi lira Resuena Dame olvido De mis hojas Caídas Dulce Néctar Vital Primavera Reverdece Ven Renueva Con tus besos Quédate Eterna Sé luna Pinta De plata Mi entorno No te vayas Te quiero Aferrada Milenaria Minaya De primaveral La caída Quiero olvidar Alquimista De vida Es invierno Ya Muchísimas Gracias A todos Ustedes Pero ahora Les tenemos Una sorpresa Que Elisaura Vázquez Nos va A dar Río 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 De Loíza Alárgate En mi espíritu Y deja Que mi alma Se pierda En tus Riachuelos Para buscar La fuente Que te robó De niño Y en un ímpetu Loco Te devolvió Al sendero Enrózgate En mis labios Y deja Que te beba Para sentirte Mío Por un breve Momento Y esconderte Del mundo Y en ti mismo Esconderte Y oír voces De asombro En la boca Del viento Apeate En un instante Del lomo De la tierra Y busca De mis ansias El íntimo Secreto Confúndete En el duelo De mi ave Fantasía Y déjame Una rosa De agua En mis Enseños Río Grande De Loíza Mi manantial Mi río Desde que asome Al mundo El pétalo Materno Contigo Se bajaron Desde las Rudas Cuestas A buscar Nuevos Surcos Mis Pálidos Anhelos Y mi niñez Fue Toda Un poema En el río Y un río En el poema De mis Primeros Sueños Llegó La adolescencia Me sorprendió La vida Prendida En lo más Ancho De tu Viajar Eterno Y fui Tuya Mil veces Y en un Bello Romance Me despertaste El alma Y me acariciaste El cuerpo ¿A dónde Te llevaste Las aguas Que bañaron Mis formas En espiga De sol Recién Abierto ¿Quién sabe En qué Remoto País Mediterráneo Algún Fauno En la Playa Me estará Poseyendo ¿Quién sabe En qué Aguacero De qué Tierra Lejana Me estaré Derramando Para crear Surcos Nuevos O si acaso Cansada De morder Corazones Me estaré Congelando En cristales De hielo Río Grande De Loíza Azul Moreno Rojo Espejo Azul Caído Pedazo Azul De cielo Desnuda Desnuda Carne Blanca Que se Te vuelve Negra Cada vez Que la Noche Se te Mete En el Lecho Roja Franja De sangre Cuando Bajo La Lluvia A Corrente Su Barro Te Vomita Los Cerros Río Hombre Pero Hombre Con Pureza De Río Porque Das Tu Muy Señor Río Mío Único Hombre Que ha Besado En mi Alma Al Besar En Mi Cuerpo Río Grande De Loíza Río Grande Llanto Grande El Más Grande De Todos Nuestros Llantos Isleños Si No Fuese Más Grande El Que De Mí Se Sale Por Los Ojos Del Alma Para Més Esclavo Pueblo A Las Manos Que La Mida Esclavarán Gloria A Las Manos Que Engañado Mundo Y Nara Gloria A A Las Manos Que La Mida Gloria a las manos de la cueva, gloria, a las manos que en el camino caminar, gloria, abogas las manos de todos los hombres y mujeres que trabajan. Gloria a las manos de la cueva, gloria, a las manos que en el camino caminar, gloria, abogas las manos de la cueva, gloria, abogas las manos de todos los hombres y mujeres que trabajan. Gloria a las manos de la cueva, gloria, abogas las manos de la cueva, gloria, abogas las manos de la cueva, gloria, abogas las manos de todos los hombres y mujeres que trabajan. Gloria a las manos de la cueva, gloria, abogas las manos de la cueva, gloria, abogas las manos de los hombres y mujeres que trabajan. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejema tu conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. Que tratan de buena gana, la literapia te sana para la revolución.